Solo le pido perdón a mi mamá por causarle tanto dolor con esta enfermedad Porque ella ha sido muy buena conmigo y no se merece sufrir así Nombre Juan Carlos Velázquez Velázquez Edad Tengo 18 años de edad Diagnóstico Me diagnosticaron a plasia medular O anemia plástica ¿Cómo ha sido tu vida en los últimos 3 años, Juan? Pues desde que me enfermé ha sido demasiado difícil para mí en lo emocional y en todo Porque no he podido hacer muchas cosas de lo que estaba yo acostumbrado a hacer antes ¿Cómo qué? Como jugar fútbol, trabajar y así hacer muchas cosas ¿Quién está a tu lado, Juan? Mi madre ¿Cómo se llama? Se llama Norma Leticia Velázquez Iglesias ¿Qué piensas de ella? Pues que es una mujer maravillosa por apoyarme siempre ¿Qué es apoyarte siempre? Que siempre he estado a mi lado y siempre he estado apoyándome Y por ella es por quien lucho para seguir vivo Ahorita, Juan, la tienes a tu lado izquierdo Y la puedes voltear a ver a los ojos Y a lo mejor dentro de esta experiencia que ha estado viviendo una guerra constante emocionalmente Y también físicamente A lo mejor como seres humanos se nos olvida dar las gracias por las cosas que hace el otro Entonces, ¿te gustaría darle las gracias a tu mamá? Sí Mirándola a los ojos Dale, imagina que no estamos acá Muchísimas gracias Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí Y por nunca dejarme solo ¿Cuál es tu mayor sueño, Juan, ahorita? Pues mi sueño es recuperarme para poder trabajar y ayudarle a mi madre Para que ya no se desgaste también ella Porque desde que me enfermé Ella cayó en depresión y estaba mala de la ansiedad desde que yo me enfermé También por lo mismo de las preocupaciones del hospital Que a veces llegaba y le decían que tenía que sostenerme Porque si me caía o algo podía morirme afuera del hospital ¿Qué se siente tener 18 años y se supone ser el joven de la casa y se supone Tener que sacar a... no tener, pero se supone que un joven de 18 años Saca adelante a sus papás a los 18 años ¿Qué se siente no poder hacerlo? Pues es demasiado difícil porque pues a mí me encantaba llegar y jugar fútbol Y llegar con mi mamá, ayudarle en lo que podía Pues también cuando trabajaba pues le ayudaba pues con poquito para la casa Y desde que me enfermé pues ya no puedo hacerlo, ya no es lo mismo De esas cosas Juan que nadie sabe Y si no lo quieres responder o no lo quieres decir, está bien Pero nada más queriendo conocer un poquito más de tu corazón Esas noches donde nadie te ve, donde te escondes, donde te alejas de mamá Te alejas de todos para que no te escuchen Para que no te vean llorar ¿Qué te dices a ti mismo? Pues solamente pues me agarro pidiéndole a Dios que me sane y que termine este sufrimiento Ya sanarme para poder seguir adelante Y apoyar a mi madre Porque es muy difícil y pues en los momentos que yo estoy solo Es donde pues suelto el llanto porque no lloro delante de ella por hacerla más fuerte Y mira que coincidencia que tu mamá no llora delante de ti para hacerte más fuerte Y esto es lo que sucede muchas veces en la familia Que por tal de evitar el dolor en los seres que amamos, nos callamos el dolor Dejamos de sentir Dejamos de purgar el alma que es a través de nuestras lágrimas Si tú pudieras definir a tu mamá en tres palabras, ¿cómo la definirías? La mejor del mundo Sin dudarlo, la mejor del mundo Sí ¿Cómo estás Leti? Pues bien, echándole ganas y agradecida con Dios Por tener a mi hijo aún aquí con vida Cada día darle gracias a Dios por el simple hecho de que él abra sus ojos Es una felicidad para mí como madre Y la invitación también Leti para que mirándolo a los ojos No sé si tú quieras decirle algo de todo lo que han pasado Imagina que no estamos aquí Es que te quiero mucho y que tú sabes que siempre voy a estar contigo Y que tú sabes que siempre he hecho todo lo posible para que no te falte tu medicamento Porque quiero que no te falte tu medicamento Porque quiero que te me cures Y no quiero que te me mueras Y siempre voy a estar contigo Siempre Estamos viendo como una familia Sufre Por la falta de dinero Otra vez Por la falta de los recursos Por la falta de medicamento Porque nacieron Porque nacieron en una familia humilde Porque la vida No ha sido tan Pues tan buena de cierta manera Con esta familia En permitirles que el dinero no sea la excusa Para que Juan pueda sanar Gracias por abrirnos la puerta Gracias por Decir sí A esta entrevista Que no es nada fácil Que Que ha sido una entrevista Que le ha tocado a otras familias Y que En verdad No nada más están ustedes abriendo su corazón Sino están conectando con los que ahorita están en el hospital solos Los que ahorita están en el hospital Tristes Pensando que ya no la van a hacer Y los ven a ustedes luchando Y se ponen de pie A nombre de todas las familias Que no se dan por vencidas Muchas gracias Yo no sé si ustedes en algún momento han pensado en rendirse En tirar la toalla como dicen Pero los vemos todos los días en las redes sociales Pidiendo el milagro de vida Y eso no cualquiera No es fácil pedir Es más fácil dar que tener que salir a pedir Platícame Leti de la De la experiencia de vida de Juan ¿Cuál es el diagnóstico para ti? ¿Qué te han dicho los médicos? Pues este El diagnóstico de mi hijo es Aplasia medular Su médula no reproduce los tres componentes Este que son glóbulos blancos Glóbulos rojos y plaquetas Me dice el médico que pues la única cura que posiblemente él puede tener es un trasplante de médula ósea Y pues del tiempo que me lo dijo el médico Ahorita pues supuestamente era urgente Pero pues es por eso que decidimos Buscar ayuda Bueno yo como madre buscar ayuda por todos los medios La cual desgraciadamente en donde quiera que he ido me la han negado He tenido y hemos tenido mi hijo y yo más respuesta por medio de Facebook De las personas de buen corazón que Dios nos ha enviado para que Pues para que a mi hijo no le falte el medicamento El cual yo les agradezco de todo corazón Y pues quiero también pedirles que lo sigan apoyando Y este Y que me ayuden a cumplir el sueño de mi hijo Que es que se lleve a cabo su trasplante de médula Para que él pueda ser un muchacho normal Y pueda llevar una vida normal como los chicos de su edad Gracias por compartir a ambos Ahora voy a hacer O vamos a invitarlos de nuevo Si en algún momento piensan que no pueden Está muy bien Y para los que están viendo Gracias por compartir esta historia Gracias por ayudarnos a llegar a toda la gente cerca de Zapopan, Guadalajara Que sepan de Juan Carlos Que sepan que es un caso real Que sepan que el tiempo se le agota Que sepan que él ya está cansado de estar tomando medicamento Y que necesita un trasplante de médula ósea Si Pudieras tú Definir En pocas palabras El dolor que has tenido como mamá ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo expresarías? Pues que es muy difícil El simple hecho de ver a tu hijo crecer supuestamente sano Bien Y que en un abrir y cerrar de ojos Cambia completamente la vida para él Como para mí Como madre Hemos pasado momentos muy difíciles Cuando él se me ha puesto muy grave Y es muy doloroso Verdad que no se lo deseo a nadie Es un dolor muy fuerte Sufrir a tu hijo No saber si al día siguiente va a despertar Va a abrir los ojos o no Este Y pues sí Es una situación muy Muy dura Muy dolorosa Como para mí Que soy su madre ¿Se ha sentido derrotada a ti en algún momento? Claro que sí En varias ocasiones Me he sentido débil Me he sentido Muy poca cosa Que no Yo quisiera hacer más por mi hijo Pero pues no No se puede Y sí Hay veces que sí Digo bueno pues ya Que sea lo que Dios quiera Pero no Yo Con el simple hecho de que él me mande un mensaje O me haga una llamada O Que me salude todos los días al despertar Para mí son motivos para seguir adelante Y volverme a levantar Y decir no Voy a seguir y voy a seguir Y voy a seguir hasta que Dios me lo permita Y espero en Dios Que Dios me dé licencia De De ver que se le realice a mi hijo su trasplante Y verlo Verlo sano Pon las manos en tu pecho Leti Por favor Y ahora Ahora Cierra los ojos Si nos haces el súper favor Y conecta Conecta con Con ese momento en el cual te dijeron que Que Juan estaba malo Con esa información de un doctor Que no conocías Y te dice que Juan Tiene algo en su cuerpo Que tú no puedes ayudarle Conecta con ese momento en el cual Juan se siente muy mal Y tú te ves desesperada Y tú te ves desesperada y no puedes ayudarle O no sabes cómo ayudarle Conecta con ese momento En el cual le pides y le pides a Dios Y pareciera que no te responde Hay algo por lo cual Quisieras pedir perdón ¿No? Muy bien Juan Ahora Con tus manos en el corazón Muchas gracias Leti Cierra tus ojos campeón Hay una canción que te dedicamos De un ángel que está en el cielo Conecta con ese momento en el cual te dijeron Que tenías algo que no sabes que es Con esas preguntas de ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Empiezan a pedir dinero, medicina Y tú no sabes cómo conseguirlo Te desesperas Tienes 18 años No sabes ni a dónde ir Y lo único que haces O que piensas que puedes hacer Es extender tus manos y pedir ayuda ¿Qué es lo que has estado haciendo? Pero tal vez Hay algo Por lo que necesites pedir perdón A alguien Tal vez no Hay algo por lo que quisieras pedir perdón ¿Sí? ¿No? Muy bien Solo le pido perdón a mi mamá Por causarle tanto dolor Con esta enfermedad Porque ella ha sido muy buena conmigo Y no se merece sufrir así Bien ¿Tú no? Con esta enfermedad ¿Qué sale? ¿Qué tal? ¿ité me puse? ¿Tú no? No Tranquilo Esta historia se repite todos los días, todos los días lamentablemente cada segundo alguien está recibiendo la mala noticia y muchos se quedan durmiendo en un pasillo de hospital esperando el tratamiento, a veces duran semanas, meses, de repente los envían a casa y entonces se quedaron con esa esperanza de que alguien les hubiera hecho caso para poder sanar, para poder curarse. Gracias a ti que estás viendo, que estás compartiendo, que estás donando, es momento de donar ahorita, no mañana. Muchos lo pueden ver sano, pueden ver a un joven de 18 años y podrán decir, oye, ¿por qué no sale a trabajar? Pero te digo una cosa, si te damos la explicación, al final del día creo que no tendría sentido porque ni tú ni yo podemos entender qué es lo que está pasando adentro del cuerpo de este joven. Hoy ellos han elegido abrir su corazón y en agradecimiento aquí estamos para ellos, como esperamos que tú también estés. Gracias a toda la comunidad que se está dando la tarea de en Zapopan compartir con todas estas personas para que si usted conoce a alguien que les pueda ayudar, tienen una casa muy humilde, si la podemos mostrar. Una casa humilde en un sector de la ciudad humilde que no necesariamente porque usted no vea muebles lujosos o vea una situación en la cual usted diga, oye, pues es que no tienen esto, no tienen aquello, no significa que no son felices, esta familia es muy feliz. Lo que hasta ahora les ha robado la felicidad es la enfermedad de Juan Carlos, Tim Juan. Sin embargo, mostramos un poquito el lado de esta familia para que usted entienda por qué razón ellos piden ayuda en las redes sociales. En la descripción de este video está la campaña de recaudación para que usted tenga la oportunidad de donar, ya sea con una tarjeta Visa o MasterCard a través de las aplicaciones como Paypal, como GoFundMe, como Facebook Fundraising o Fundraiser. Gracias por colaborar, gracias por ayudar a Juan Carlos, gracias por ayudarle tanto a pagar por su medicina a todas las personas que han donado, que han hecho algún tipo de sorteo, algo han vendido, algo han donado, muchas gracias, este joven sigue vivo, gracias a ustedes. Y antes de despedirnos, sabemos que en el cielo pues hay otras familias que ya nos están cuidando, ¿verdad? Sí, que en paz descanse. Pero ¿sabes qué, Juan? No queremos que tú seas una de esas familias. Nosotros queremos que te quedes con nosotros acá y que luches con nosotros desde acá. Porque yo sé que Dios necesita muchos ángeles, pero también nosotros necesitamos personas como tú. No te vamos a decir como platicamos en el avión mi hermano Miguel, Tim Brian y un servidor, sobre échale ganas porque sabemos que le estás echando muchas ganas. Pero te vamos a pedir que nunca sueltes la mano de Dios. Así es. Que van a pasar muchas cosas, que van a parecer que están en contra, pero mira, al final del día, todo es perfecto. Todo es perfecto. Dale la oportunidad a Dios de que lidere tu vida. Y que se haga el milagro. Que esa persona que está viendo hasta este momento el video, que encuentre algo en su corazón para que te ayude. Háblale a Juan Carlos Leti, 10 años después. Tiene 28 años. Míralo a los ojos y con eso cerramos. Tiene 28 años. Ya le hicieron su trasplante. Ya está sano. Son 10 años después. Y están sentados en el mismo sillón, en el mismo lugar, 10 años después. ¿Qué le dices? Ay, pues, que le doy gracias a Dios por... Díselo con el nombre, así como, mi hijo. Declara, Lolete. Mi hijo Juan Carlos, yo le doy gracias a Dios por tu vida. Y yo sé que Dios nos va a hacer el milagro de que tú vas a estar bien. Solo le pido a Dios que me deje ver ese momento en que tú ya estás trasplantado y yo... Y yo poder ser feliz junto contigo cuando ese momento llegue. Muchos padres no tienen la dicha ni la tendrán de tener su hijo a los 28 años. En este momento hay jóvenes que están perdiendo la batalla. Muchos porque el cáncer ha sido muy agresivo. Otros, por falta de dinero. Otros, por falta de medicamento, de recursos, de información. Pero otros, y la gran mayoría, por falta de empatía. Juan Carlos, tienes 28 años. Ya la hiciste. Ya tienes su trasplante. Ya está sano. ¿Qué le dices a mamá? Que yo tenía fe en Dios en que esto iba a pasar y que lo íbamos a lograr. Y que íbamos a lograr esa batalla juntos. Y que hoy estoy agradecido con Dios y con todas las personas que me han apoyado de buen corazón. Porque gracias a Dios y gracias a ellos se cumplió mi sueño de seguir vivo. De que saben que... Y que ellos sabían que yo era también un ser humano. Y que estoy muy agradecido con todos ellos. Y que le voy a echar muchísimas ganas para ya no recaer ni nada. A nombre de todas las familias que están pasando por lo mismo, muchas gracias. Por favor, ayúdenlos. Donen. Las ligas aparecen en la descripción del video y también en pantalla. Muchísimas gracias por ayudarnos a compartir la historia de este gran campeón. ¿A qué escuela vas, Juan? ¿Ahorita pues no estudio porque desde que me enfermé dejé de estudiar. ¿Y a cuál escuela ibas? Iba a la secundaria, a la 155. ¿155? ¿Y usted en qué trabaja, Leti? Pues yo estaba trabajando de doméstica, en una casa. Ajá. Pero pues igual, desde que mi hijo se enfermó, pues ya muchas cosas se vinieron abajo. Ahorita, gracias a Dios, tenemos un puestecito de dulces. Ajá. Y lo que es viernes, sábado y domingo, mi hijo y yo vendemos hot dog, hamburguesas. Gracias a una persona que nos ayudó con una rifa para poder tener de dónde agarrar, aunque sea poquito, para que ya sea menos lo que falte cada semana para el medicamento de mi hijo. A su esposo, muchas gracias por todo el esfuerzo que hace, por toda esa paciencia. Porque aunque usted está liderando esta situación, una enfermedad así, una condición así, envuelve a toda la familia. Así es. Dele un fuerte aplauso a su esposo. ¿Algunas palabras? Pues que estoy muy agradecido también con él por sacarnos adelante desde pequeños, porque a pesar de que no es mi padre, siempre lo ha sido como si lo fuera, porque él fue quien tuvo los pantalones para sacarnos adelante siempre. Y estoy muy agradecido con él y deseo que Dios le dé muchos años más de vida. Y que Dios me lo bendiga a mi padre chulo. Él es Tim Juan. Esta es su historia. Es más fácil dar que tener que salir a pedir. Muchas gracias. Gracias a todos. Si aún respiras, es porque Dios es dueño de tu vida. El cáncer no decidirá sobre ti. Hay un propósito grande para ti en esta tierra. No tengas miedo. Levanta tu mirada para el cielo. Y no te preocupes por el cabello. Que te ves muy bien así. Campeón. Tú puedes campeón.